A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla, Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario que estaría elaborado para el día 30 de octubre del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo en ninguna de las tendencias. Complementamos el informe entregando algunos niveles relevantes, como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto que estén acompañándonos nuevamente en estos informes técnicos diarios y antes de que comencemos les recordamos que visiten su plataforma informativa. Allí van a poder estar enterados de todas las noticias, informes que diariamente están impactando a los mercados. Comenzamos en esta ocasión con el índice MSCI Cold Cap, que estaría elaborando velas tipo Doji y conserva como soporte técnico niveles de 1.300 puntos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se mantiene ubicada en los 1.370 puntos. Para este periodo de tiempo, conserva un movimiento lateral. La acción de Bancolombia Ordinaria que mantiene su zona de soporte ajustada a los 35.000 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 38.000 pesos. Para este marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene su resistencia en niveles de 29.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 26.000 pesos. En su marco de tiempo diario permanece el movimiento lateral. La acción de BHI con una jornada de una fuerte volatilidad y retomamos como soporte técnico niveles de 290 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo diario, se mantiene en los 315 pesos. En este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de BHI con una resistencia en este marco de tiempo ubicada en los 11.600 pesos y un soporte técnico cercano a los 9.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa su movimiento lateral. La acción de Celsia, que aún permanece en niveles inferiores a su promedio móvil de 200 días, mantiene la resistencia ubicada en los 4.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a 3.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa su movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este periodo se mantiene ubicada en los 8.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa su movimiento alcista. La acción de Canacol, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada y conserva su resistencia ubicada en los 11.200 pesos. Y como la acción permanece ajustada a mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte. Para este periodo diario, su tendencia se mantiene bajista. Proseguimos el informe técnico diario con la acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que conserva su soporte en niveles de 14.000 pesos y una resistencia cercana a los 15.000 pesos. Algunas herramientas como el índice de fuerza relativa comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. En este periodo de tiempo mantiene un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol elaborando velas tipo doji y mantiene su zona de soporte ubicada en niveles de 1.700 pesos, nivel que hemos rescatado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia, permanece en los 1.840 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa su movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, que no presenta cambios en su panorama técnico, mantiene el soporte en niveles de 2.450 pesos y una resistencia ubicada en los 2.600 pesos. En este periodo de tiempo mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, mantiene la zona de soporte ajustada a los 60.000 pesos y una resistencia para este periodo ubicada en los 66.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Árago es ordinaria, con una resistencia ubicada en los 20.000 pesos, la cual presenta una correlación positiva con su periodo semanal y un soporte ajustado a los 18.200 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, donde el índice de fuerzas relativas se ajusta a niveles de sobrecompra, mantiene su resistencia en este periodo cercana a los 35.700 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 32.500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 2.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 2.300 pesos. En este periodo de tiempo, conservo movimiento lateral. La acción de ISAC estaría elaborando una vela tipo DOJI y mantiene su soporte técnico diario ubicado en los 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conservan los 18.500 pesos. Este último nivel técnico presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En su periodo diario, continúa el movimiento lateral. Seguimos avanzando con este informe con la acción del Grupo Nutresa, que conserva su soporte ubicado en los 73.000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 82.500 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento alcista. La acción de PEI, que aún conserva su resistencia en niveles de 70.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 67.000 pesos. En este marco de tiempo diario, continúa su movimiento bajista. Por su parte, la acción de PEI, que mantiene el soporte ajustado a los 420 pesos y una resistencia ubicada en los 450 pesos. Este nivel que estaría ajustado también a su promedio móvil de 200 días. En este periodo diario, continúa su movimiento lateral. La acción de PEI, que estaría elaborando Velasipo Doji y mantiene su soporte técnico ubicado en los 33.500 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo, se conserva en los 36.100 pesos. En su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo un lateral. La acción de PEI, que mantiene su soporte ajustado a los 6.800 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este periodo y una resistencia ubicada en los 8.000 pesos. En este periodo de tiempo diario, mantiene su movimiento alcista. La acción de PEI, donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su resistencia para este marco de tiempo estaría ubicado en los 14.000 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 12.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. La acción de PEI, que laburó una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su soporte técnico ajustado a los 18.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo, se mantienen los 20.000 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa un movimiento lateral. La acción de PEI, con una resistencia en niveles de 13.000 pesos y un soporte técnico cercano a los 11.800 pesos. En este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. La acción de PEI, elaborando otra vela tipo Doji, y mantiene su resistencia ubicada en los 23.000 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo diario, estaría cercano a los 21.900 pesos. En este periodo de tiempo, conserva su movimiento alcista. La acción de Promigas, elaborando vela tipo Doji, y mantiene su resistencia en este periodo de tiempo ubicada en los 8.000 pesos. En cuanto a su nivel de soporte para este marco de tiempo diario, continúa ajustada a los 7.200 pesos. En este periodo de tiempo, la tendencia permanece alcista. Finalizamos nuestro informe para este marco de tiempo diario con la acción de Terpel, que conserva su resistencia ubicada en los 10.500 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes, y un soporte técnico ajustado a los 10.000 pesos. Para este marco de tiempo diario, su tendencia se mantiene alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co